Buenas noches y bienvenidos a Curso de Legonés para Foranos. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablamos de los enfados... ...y recordamos expresiones como venir de morros, que significa estar enfadado... ...o estar de morros, que significa también estar enfadado. O sea, estar de morros es estar enfadado y venir de morros es estar enfadado. De esa manera estamos llegando a dos expresiones... ...que si aplicamos la función transitiva, podríamos decir que son dos frases sinónimas. Y de hecho es muy curioso porque las dos frases tienen el mismo número de palabras... ...incluso las podríamos contar si quisieran. Gracias, Jorge. Nada, las que a ti te anormen. Es que esto de dar clases de semántica y palabras olegonesas engancha muchísimo... ...engancha más que el pegamento y aparte te deja igual de tonto. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar a hacer la segunda parte de los enfados... ...y comenzaremos con la última palabra de la anterior clase... ...con una palabra que ustedes ya conocen para empezar a repasar. ¿Qué te pasa? Pues algo te pasará, que no es normal la cara que traes. Pues que vengo de hablar con la Jessy. ¿Y? Que hemos pleiteado. Bueno, lo recordarán de la semana pasada. Pleitear, que significa discutir. Aquí el mozo se ha quedado más solo que la una porque ha discutido con la Jessy. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero nos enteraremos seguro si yo me marcho y me callo. Ya veréis como sí que no lo casca. Sigamos. Vamos a ver, Cristóbal. ¿Y por qué habéis pleiteado esta vez? Pues que se ha ido con uno de fuera del pueblo. ¡Será asquerosa! ¿Y con quién? Lo que sé, mamá. La cosa es que en cuanto me he enterado, pues me he enfurruscado. Enfurruscarse, que significa enfadarse en Oregón. Cuando una persona se enfada mucho, que se pone moína, que tuerce el gesto así... ...baja la cabeza como los críos, decimos que... ¡Se ha enfurruscado! Y también podemos decir que... ¡Se ha enfurruñado! Las dos expresiones significan lo mismo. Y ahora sigamos con nuevos conceptos sobre el enfado que aún nos queda alguno. Bueno, ¿y qué ha pasado con la Jessy, pues? Pues que se ha ido con uno de fuera del pueblo. ¿Y tú qué has hecho? Pues me he entufado. Ahí tenemos otra. Entufarse o tufarse, que viene a significar también enfadarse. Yo creo que es un buen momento para que hagamos un breve repaso de todo lo acontecido en la clase de hoy. ¡La novia de mi hijo le ha puesto los cuernos con uno de fuera! Y claro, me he enfurruscado. ¡La novia de mi hijo le ha puesto los cuernos con uno de fuera! Y claro, me he enfurruñado. ¡La novia de mi hijo le ha puesto los cuernos con uno de fuera! Y claro, me he entufado. Bueno, tiene que estar claro, pero yo lo he escuchado barbaridad de bien. Enfurruscarse, enfurruñarse, entufarse... El chaval se ha enfadado. Sencillamente se ha enfadado. Y es normal, porque tiene una novia que está muy bien, que está muy rica, que tiene un cuerpo que no veas, que en la cama es una potra que dice lo que quieras, lo que quieras. Y luego tiene una peguita aquí muy curiosa, justo aquí al lado del pez. Eso me dijo él, ¿eh? Uno que una vez me... Bueno, no quiero ni... ¿Pa' qué? Venga, adiós. Oye, 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 oye. Pero bueno, ¿pero te has visto eso? Que cada día tiene más canas en la perilla. ¡Ja! Tú eres tonto, hijo mío. ¿Eh? ¿Por?